¿Qué pasa con los pandillas y los peritos que supuestamente estas estructuras criminales están cometiendo en la ciudad capital? Después de varios días de seguimiento y investigaciones, un equipo especializado en delitos contra la propiedad ha realizado la captura de un supuesto miembro de la Mara MS que delinque en la ciudad capital. Según los agentes asignados al caso, este joven es utilizado por la Mara supuestamente para cometer varios hechos delictivos, entre ellos un sicariato o varias muertes que comete que manda a realizar esta Mara en la ciudad capital. Las investigaciones apuntan que supuestamente él viene de la ciudad de San Pedro Sula, de los originarios de San Pedro Sula, y desde allá él viene huyendo de la policía y en la ciudad capital estaba residiendo en la colonia San Miguel. Según las investigaciones, esta persona es el supuesto que se dedica a cometer los homicidios en la colonia San Miguel y alrededores y en otras partes donde lo mande la Mara. Esta persona ha sido identificada con el nombre de Carlos Roberto Amaya Alfaro, de 21 años, como dije, originario de San Pedro Sula, y recibe el alia dentro de la Mara como el killer. Se le ha decomisado al momento de su detención un arma de fuego tipo pistola calibre 40 milímetros con su respectivo cargador y 10 proyectiles sin percutir. También se le ha decomisado una bolsa negra conteniendo varios envoltorios de periódico. En su interior contiene hierba seca, supuesta marihuana. El joven va a ser remitido ante la fiscalía correspondiente inicialmente por el delito de deportación ilegal de armas y posteriormente investigadores delitos contra la vida le sumarán algunos expedientes donde a él se le investiga por estos homicidios. ¿Dónde fue capturado él? Él fue capturado en la colonia San Miguel donde estaba recibiendo estos homicidios.